Durante los últimos días fueron frustradas varias intenciones criminales de la guerrilla del ELN que pretendía perpetrar en contra de la población civil y de la fuerza pública en el departamento de Arauca. Las operaciones militares efectuadas en los municipios de Araucatá, Mesaravena, Fortula y Arauquita, el Ejército Nacional logra la neutralización de seis artefactos explosivos improvisionados y la destrucción de nueve banderas pertenecientes a la guerrilla del ELN, material instalado en diferentes puntos urbanos y rurales para tratar de sembrar temor y zozobra en la población civil. Una de las acciones tuvo lugar en una zona residencial del municipio de Fortul, donde en medio de la comunidad el ELN instaló de manera indiscriminada tres medios de lanzamiento de artefactos explosivos improvisionados tipo cilindro, con lo que pretendía atentar contra las instalaciones del batallón militar. La rápida reacción de las tropas del batallón especial energético y vía al número 14 permitió neutralizar esta acción terrorista. En otras dos operaciones desarrolladas en el municipio de Aravena, los soldados hallaron una granada de hechiza en una zona residencial, ubicada en medio de dos viviendas familiares habitadas por nueve adultos. El artefacto explosivo fue destruido de manera controlada, logrando así proteger la vida y la integridad de esas dos familias y demás personas que se movilizaban por el sector. Continuando con el arduo trabajo de las tropas para proteger los araucanos, son ubicados y destruidos tres artefactos explosivos improvisionados tipo ANFO, que habían sido instalados por el ELN en un paso común de la vereda El Consuelo en Saravena, sector por donde a diario transitan decenas de familias campesinas que buscan su sustento diario en actividades agrícolas ganaderas, evitando que sean víctimas letales del uso ilegal de dichas armas. El Ejército Nacional rechaza de manera categórica los atentados perpetrados por el ELN, los cuales son una clara violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, pues deja como resultado graves e irreparables daños en la población civil, como en el caso de la muerte de la señora Alicia Pardo de Ariza, de 74 años, en el municipio de Saravena, la afectación de un establecimiento comercial por un artefacto explosivo lanzado por el ELN y las acciones terroristas ejecutadas contra el reducto bicentenario en zona rural de Saravena y Arauquita, donde se producen graves daños al medio ambiente y al bienestar de las comunidades aledañas. ¡Gracias!